¿Eres hoy feliz con tus clases? Y aún más importante, ¿son felices tus estudiantes con tu manera de enseñar? Estoy aquí para invitarte a un viaje, a una aventura. Un viaje de encuentro, un viaje de diálogo con otros compañeros y compañeras que, como tú, están buscando una manera distinta de enseñar. Pero, ¿esto no era un MOOC? Sin lugar a dudas. Esto es una MOOC conversación. Esto va a ser un MOOC claustro. Esto va a ser un MOOC café. Te planteamos una experiencia de curso, masiva, abierta y en línea, pero también social, compartida con muchos otros docentes y personas interesadas en la educación. ¿Qué queremos conseguir con esta experiencia? Queremos buscar nuestra capacitación a través del diseño y la puesta en práctica de proyectos de aprendizaje. Queremos generar dinámicas de reflexión y cambio en nuestras aulas y en los centros educativos. queremos propiciar la interacción a través de la red y también en tu contexto local. Queremos difundir, además, las buenas prácticas que tú estás desarrollando ya o las que puedas diseñar a lo largo de este MOOC. También queremos, obviamente, diseñar junto a ti proyectos de aprendizaje que sean reflexivos y colaborativos. Para ello, nos gustaría desarrollar contigo una serie de competencias. Competencias para la planificación. Competencias para el diálogo. Competencias para el diseño. Competencias para la búsqueda de ayuda cuando sea necesaria. Competencias para la evaluación. Y competencias para la producción de materiales a través de la red. La estructura del curso es sencilla. Queremos saber qué es el aprendizaje basado en proyectos. Analizando cómo podemos diseñar proyectos. Qué es la socialización rica. Cómo pueden ayudarnos las TIC. Cómo podemos practicar la evaluación justa y eficaz dentro de un proyecto. Y también cómo afecta todo esto al centro y a tu desarrollo profesional. El MOOC se desarrollará fundamentalmente a través de una plataforma que puedes encontrar en la dirección mooc.educalab.es. Cada unidad consta de un vídeo con la presentación y las actividades iniciales, un segundo vídeo con las ideas claves y un tercer vídeo con las tareas que debemos realizar en cada unidad. Además de la plataforma, contaremos con otros espacios en la red, donde podremos conocernos y compartir nuestro trabajo. Twitter, nuestro blog, el calendario, la newsletter del curso o las redes sociales en general, nos servirán para compartir y aprender unos de otros. Te estoy esperando en la red. Muchas gracias.